la revelación vendría por ahí vendría por ahí jaime del burgo por lo visto le contó a jaime peña fiel que felipe y leticia como tal pues nunca habían mantenido relaciones sexuales es decir que su matrimonio el matrimonio de felipe y leticia de cara a la iglesia es nulo de pleno derecho puesto que nunca lo han consumado una vez más tengo que decir madre mía por el amor hermoso si no lo veo no me lo creo esta telenovela turca pero a la española cada vez me sorprende más es que cada vez esta telenovela está más liada joder atentos al titular de la publicación que nuevamente ha publicado este diario digital catalán a fecha de 8 de mayo de 2023 hoy toca el capítulo 95 y es que yo ya no sé si creerme en todas estas noticias que publica este diario atentos al titular porque no tiene desperdicio jaime del burgo le contó a jaime peña fiel que leticia y felipe sexto nunca han mantenido relaciones de cámara las intimidades que jaime peña fiel nunca ha querido escribir en su libro era un gran secreto todos los periodistas expertos en casa real sabían que la relación entre felipe y leticia era una falsa pero nunca apostaron por el verdadero motivo de su supuesta separación muchos creían que sería por culpa de la situación de la corona en aquella época las fechorías de juan carlos y el caso noos sin embargo la realidad es muy distinta tal y como ha destapado el propio protagonista de la historia la reina fue infiel al rey con jaime del burgo durante años el abogado volvió al foco mediático a finales del año pasado cinco años después de divorciarse de telma ortiz lo hacía colaborando como testimonio del último libro de jaime peña fiel sin embargo unas semanas más tarde de su publicación rompió su silencio en redes sociales porque el periodista tan sólo plasmó un 1% de toda la información que le facilitó en mi libro sólo explico el 1% de todo lo que sé según jaime del burgo leticia habría tenido más relaciones extramatrimoniales felipe es una buena persona pero un pobre hombre sin carácter mientras que ella es una mandona leticia no ha engañado nadie ya que el día de la presentación del compromiso ya manifestó su carácter la prensa cortesana española dijo que ella había faltado al respecto al príncipe pero había sido a la inversa porque él le había interrumpido ella no es la reina es la consorte y se ha olvidado de esto leticia no ha mesurado bien y creo que se ha pasado tres pueblos ha espetado el periodista felipe y leticia nunca mantuvieron relaciones íntimas jaime del burgo aprovechó sus redes sociales para explicar toda la verdad habló de la infidelidad de la reina al rey y como cuando felipe descubrió todo aceptó esa relación extramatrimonial maica vasco aclara que entre los reyes no había amor especialmente en leticia que se casó porque se le presentó la oportunidad de convertirse en la mujer más poderosa del mundo pero una persona tan fría y controladora como ella nunca podía querer a nadie y tú crees que felipe en algún momento se enamoró de leticia no creo que de leticia no ni de ninguna otra señora esa mi opinión siempre es no es una opinión que tengo después de haber leído lo que he leído y tú crees que leticia se enamora de felipe no de que el enamoramiento tú te enamoras de una persona porque hay entre una persona y tú un feeling se va creando una historia emocional y te terminas enamorando de esa persona enamorarse de una persona que a ti no te toca ni con un palo largo lo veo muy complicado o sea que más o menos la interpretación que tú le das al libro es que desde el inicio ellos eran un matrimonio arreglado para tapar algo que tiene felipe que a todos podemos deducir qué cosa es obviamente maica vasco define el matrimonio de felipe y leticia como matrimonio rato y no consumado quiere decir que dos personas se casan por la iglesia pero nunca mantienen relaciones íntimas según la periodista jaime del burgo le contó a jaime peñafiel que la reina nunca había mantenido relaciones con el rey es decir que el matrimonio de los reyes es nulo de pleno derecho frente a la iglesia tal y como detalla maica en el minuto 16 del vídeo reina leticia jaime del burgo sacará serie son parte de las intimidades que el cronista no quiso sacar a la luz en su último libro pues bien esta ha sido la noticia y así se la hemos narrado jaime del burgo le contó a jaime peñafiel que leticia y felipe sexto nunca han mantenido relaciones de cama las intimidades que jaime peñafiel nunca ha querido escribir en su libro bien antes de que te marches del canal recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como éste y una cosa que no se me olvide dejarnos un comentario con vuestra opinión ahora sí me despido de todos vosotros un saludo y un besito nos vemos en el próximo vídeo ser buenos que viva el rey y la madre que los parió a tos ahí queda eso lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir